Hola a todos gente, aquí Perilla12 Y bueno, como estáis viendo, estamos otra vez En un vídeo de Buil con Perilla O Perilla Buil, o como queráis llamarlo La verdad, y como veis pues Estamos con Artemis, que bueno Es un dios que no me habéis pedido mucho Pero Tengo la necesidad de hacerlo ahora ¿Por qué? Porque ya lo dije Por Twitter que estuve probando una Buil Con Trama Y de hecho es la misma que uso con Artemis Entonces por eso Quería enseñar la de Artemis porque es la misma que Con la de Trama que utilizo, entonces La Steve Wynn va a ir viendo bastante potencial Por ahora, supongo que en el Ferran Algunas cosas y tendremos que cambiarla Pero por ahora me pediste que la enseñara Y para no enseñar otra vez A Buil de Arthama, pues lo hago con Artemis Y estoy en la necesidad de hacerlo Porque incluso Aunque no me gusta mucho Artemis La estoy usando ahora por esa Buil, más que nada Entonces vamos allá, le voy a enseñar la Buil Y como ya he dicho pues La de Trama es la misma Si no me seguís por Twitter, pues tenéis la descripción En la descripción mi Twitter Y la de las demás personas de mi clan y tal Pues no sé si queréis informar Y tal, vale Para empezar, ¿Cuál es la Buil? ¿No? Pues la Buil Es una Buil de crítico ¿Vale? Y se empieza con el Golden Bow Se empieza con el Golden Bow al todo Diréis, oh, oh, eso ya se sabía ¿Vale? Pues no sabéis muchas cosas La verdad, Golden Bow Lo han bufado Bueno, de hecho Creo que ahora son Dos pociones de cada Sí, son Este es el inicio, ¿Vale? Golden Bow y tal O bueno, si queréis Pillaros algún activo Que lo tenéis aquí ¿No? Bueno, lo voy a poner aquí El activo, da igual Pongamos que ponemos Un activo de las B Vale ¿Qué pasa con el Golden Bow? Voy a explicarlo El Golden Bow Como veis Bueno, al rango 3 Como veis Da Un montón de O sea, le han bufado El daño que hace Hace un 50% De tu daño Y encima Le han aumentado El daño O sea, el El radio La cantidad Le ha aumentado el daño Y la cantidad de De distancia a la que llega el daño Entonces Esto está opel Totalmente O sea, es como Casi Casi como el de los rebotes Lo que pasa es que no da ataque speed Pero es Casi como los rebotes Y encima te das crítico Entonces No sé Para limpiar líneas Pues va muy bien Y bueno Por ejemplo Yo haces como Trama Por eso lo estuve probando con Trama Porque como esto no da Velocidad de ataque Pues con Trama O con Artemis Que tienen habilidades Que te dan velocidad de ataque Pues pueden servir Puede ser muy útil Entonces Te das crítico Te da Limpieza de líneas Aseguradas Y te da Un montón de daño O sea Es la leche Entonces Ahora Ahora vais a ver algo raro Y es lo que yo digo Te das 5% de movilidad De De movement speed Vale De movilidad Entonces Si os dais Cuenta Las botas Las botas Dan 18 La gente Y lo he visto Y lo he hecho Y lo he probado Y me da muy bien Se hace Mazamune de segundo Te das 10% De movilidad Entonces Si hacemos esto Son Un 5% De movilidad Y un 10% De movilidad Cuando las botas Por ejemplo Te dan 18 Si tu lo sumas Si tu sumas El golden bow Y esto Te dan 15% O sea Es una movilidad Comparada con el daño Que te dan Por ejemplo Las botas Que te dan Pongo las de Las botas de daño ¿Vale? Porque las attack speed Ya te dan Un poco menos Pero las de daño Te dan 40 de poder Sin embargo El Mazamune Te da Uy perdón ¿Dónde está el Mazamune? Aquí El Mazamune ¿Por qué no me lo pone? Mazamune Me cago en el Mazamune Voy a buscarlo Me cago Mazamune ¿Dónde está? Aquí Aquí El Mazamune Te da 50 de daño Cuando las botas Te dan 40 Y Es una bestialidad O sea No sé Y encima Cuando más vida Tiene el enemigo Pues más daño Le metes también Pero La pasiva Es aparte O sea Yo estoy viendo La movilidad Que te da Y el daño Es como Los dos ítems juntos Es como Las botas Pero Un poco más de daño Que las botas El Mazamune Y encima Tienes críticos O sea No tiene sentido Este objeto Del Mazamune Es el que Supongo que lo Delfearán La verdad Porque No sé Esta build Ahora mismo Tal y como veis Está destrozando Por lo menos La estoy usando Y la estoy destrozando Con ella Y ahora El segundo ítem Pues el Aziz Después del Aziz Pues iríamos con Kingshite Por ejemplo Después Podríamos pillarnos Penetración Y la build Exactamente Pero Sin botas O sea Con dos ítems Que sacrificamos Por ejemplo Te da 18 de De movilidad Las botas Si no recuerdo mal Si Te dan 18 Y 18 de movilidad Y nos tenemos 15 con esto Y encima de 15 Tenemos críticos O sea Sacrificamos Un 3% De movilidad Un 3% Que Bueno es un 3% Pero tampoco es Gran cosa Comparado con el Daño que te dan Entonces Y más con Artemi Por ejemplo Que el 2 El 2 de Artemi Aparte de Velocidad de Ataque Te da Velocidad de Movimiento Entonces No sé Esto está Oper realmente O sea Es una build Que Esto El Mazamune Tienen que Enerfearlo No sé Lo voy a decir Ahora Y lo voy a decir Mil veces Tienen que Enerfearlo Ya está Entonces Por ahora Llevamos Goldenbow Mazamune Asic Insafe Y Titan Bane Tenemos 4 Eting Podemos comprar Esta 6 Pues Después De Titan Bane Por ejemplo Bueno Podríamos Meterle También Unishai Pero Perderíamos Un poco De robo De vida Y tal Si es la Que lees Jugar Pues jugar Pero No sé Yo no lo veo Realmente Y Bueno De último Item Pues Podríamos Ponerle Por ejemplo Ya acabamos Con Artemi Tenemos el Goldenbow ¿No? Podríamos Ponerle No sé Podríamos ponerle Un Libra Morte Por ejemplo Puede estar bien La verdad Realmente No he probado La build Entera Entera Porque Sinceramente Se me están rindiendo Las personas Con esta build Porque es que No se esperan Que te metan Un crítico En medio de línea Entonces Es una bestialidad Esta build Es que es un daño Bestial Super increíble La verdad Y como veis Pues Gordonbow Mazamune Asic Es una bestialidad Para flipar El daño De esta build Te meten Un crítico En línea Y no solo El crítico Sino que Tienen limpias La oleada Más antes Que ellos Y es increíble Tienen un Clean En bestial Tienen un daño Bestial A los dioses Tanto En early Como en late Y No sé Realmente Sin botas Tener una movilidad Como esta Es absurda Totalmente absurda Tienes una movilidad Sin botas Tienes que Enerfearle Yo creo que El Mazamune Con que le enerfeen La velocidad La del move En speed Que da Que te lo dejen A un 5% De movilidad Entonces Yo dejaría De comprarlo Pero teniendo Una movilidad Como al 10% Y 50% De daño Lo cambiaría Por las botas Sin dudarlo Entonces He estado probando Esta build con drama También la hago Con arteni Y es bestial La verdad Que es bestial Sin embargo Bueno Pasando ya A otra build Con arteni Podríamos por ejemplo A ver Así Podríamos en vez de Esto Aquí Sin libro a muerte Por ejemplo Pues sería Haciendo el Transcendente ¿Vale? Bueno Voy a ser completo Aquí con el Transcendente De tercer item No tenemos así Pero Nos lo podríamos Comprar ahora Lo que pasa es que Tendríamos El 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 atas Speed Bastante Tarde Y la penetración Bastante Tarde Pero Pero bueno Realmente Yo creo que Transcendente Da mucho daño También podría estar bien La Epro Esta build Pero por ejemplo Con Balanque Esta build Transcendente Así De tercero Es que Transcendente Por ejemplo Con algunos dioses Sin haber Es fundamental Pero realmente Con artemi Si no hacemos El Transcendente En esta posición Y la hacemos Como lo he enseñado Antes También Va muy bien Entonces Esta build Revienta Es que Revienta Sinceramente O sea Y bueno Vamos a pasar Las habilidades Que esto ya Es aparte De la build Es que Quería enseñarla A build Quería enseñarla Podéis usarla Con Con Artemis O con Cupido También La he visto O no sé Podéis probarlo Con bastantes dioses La verdad Yo lo he probado Nada más que con Artemis Y con Rama Y me estaba Yendo muy bien La verdad Entonces Dos primeras habilidades Que nos subimos En fase de limpiar Sería el 3 ¿Vale? No he probado Porque si empiezo Con Golden Bow No podría estar mal Subirse por ejemplo El 2 Para limpiar Los buzos No lo he probado ¿Vale? No No me vengáis aquí En los comentarios Ah no sirve No No he probado Podría estar bien Pero Solo si llevamos El Golden Bow Yo me subiría El 3 Sinceramente ¿Vale? Me da bastante daño Pero bueno Después del 3 Pues depende Esto depende ahora La segunda habilidad Si estamos poseando Hemos limpiado la línea antes Que normalmente con esta build Seguramente la damos Y si no pues nada Pero si la hemos limpiado antes Y estamos intentando atacar Y queremos atraparlo Podemos subirnos la trampa Solo Si estamos seguros De que De que hemos ganado la línea ¿Vale? Y de que queremos atacar Muy agresivo O Bueno también podéis atacar agresivo Con el ataque spin ¿No? O si habéis perdido la línea Pues subiros al ataque spin Para poder Huir mejor ¿No? O incluso también Hay veces que incluso Para atacar También me subo al ataque spin No me subo a la trampa Pero el hecho de que De que es mucho daño también Y además me da movilidad Para llegar hasta ello antes Entonces Esto ya Depende de vuestra De vuestra forma de jugar Yo Eso A veces me subo el 2 Otra vez el 1 Depende de la situación ¿Vale? Normalmente Normalmente me subo el 2 ¿Vale? Pero Para estar un poco más seguro Pero bueno Esto depende de vosotros Luego Luego me Podríamos subirnos Por ejemplo El 3 Para pudear un poco más Sin embargo Pues yo Me gusta tener Las 3 habilidades De bloquearla ¿Vale? Aquí ya pues Subirnos el 3 A tope Luego la ulti Luego el 3 Aquí Y el 3 Al tope Para poder limpiar bien Y Aunque realmente Más que limpiar Bueno Limpiar bien no Más que limpiar Es para bloquear Al enemigo ¿Vale? Al dios Y eso Porque vais a limpiar A básicos Con el Golden Ball Luego nos subimos El 2 Y ahora Aquí hay un poco Un dilema ¿Vale? Realmente las habilidades De Artemi Son un dilema Hay gente Que no se sube el cerdo ¿Vale? Pero De hecho yo mismo Hace poco No me lo subía Sin embargo Hace un montón De daño ¿Vale? Y Es una habilidad Que Que no pasa desapercibida Más que ahora Que la han bufado ¿Vale? Ataca súper rápido O sea Ataca también A los minions Incluso Así que yo me subiría Al cerdo ¿Vale? Antes no lo subía Ahora sí me subiría Al cerdo Luego el 3 Y yo ya Pues la habilidad En este orden La habilidad sobrante ¿Vale? Así ya está la ulti Luego esto Esto Luego la ulti Luego esto Luego esto Y luego la ulti Este sería La El orden Como ya he explicado Hay algunos Que puede cambiar Dependiendo de De como elijáis vosotros ¿Vale? La forma de jugar Que tengáis y tal Pero este sería La que yo normalmente Uso ¿Vale? Como ya he dicho Yo incluso también Suelo cambiarlo Depende de De la forma de juego Y tal Como vayamos Entonces bueno Esta es la segunda Will que he dicho Pero Sinceramente La que dije Por Twitter Que estaba Me había dejado Impresionado Totalmente Sería este Esta will ¿Por qué nos ha puesto El Tintame aquí? Esta es la will Que sinceramente Destroza O sea Limpia línea Tienes una movilidad Bueno Tienes un 3% Menos de movilidad Pero no está mal Quitan un 3% Por una cantidad De daño Totalmente absurda Y más con un Artemis Que tiene un Que con un Golden Bow Y su pasiva Ya tiene mucho Kill de 2 Me gusta esta will Es la que os dije Por Twitter Yo quería decirla ya O sea Quería enseñaroslo En un vídeo Lo he hecho con Artemis Para no repetir la trama Como ya dije Lo he repetido Lo he probado con Trama y con Artemis Entonces por eso Lo he preferido Hacer con Artemis Espero que os haya gustado La will Ya sabéis Podéis dejarme Los comentarios El dios que queréis Que enseñe Sé que no os he hecho Mucho caso en la otra Y he subido a Artemis Aunque no me lo pidiste mucho Pero He estado en la necesidad De hacerlo Para poder enseñar esta will ¿Vale? Así que Bueno Espero que eso Que me gusten Que me dejéis en los comentarios Si bien te dio Dale like Suscribiros Si no nos gustáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!